Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de fundamentos de cálculo. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de modelado de funciones exponenciales y de logaritmos. Vamos a trabajar con el problema de población. El problema dice lo siguiente. La población de conejos en cierta región fue de 20.600 en el año 2012 y se triplicó para el año 2019. Entonces vamos a sacar los datos. ¿Qué datos tenemos en este ejercicio? Tenemos que observar que esta es una función de crecimiento exponencial. Por tanto, teniendo en cuenta el modelo matemático de James Stewart, que nos dice población final es igual a población inicial por e elevado a la tasa por el tiempo, vamos a ver qué datos nos da el ejercicio. La población de conejos en cierta región fue, este dato fue, significa población inicial. Entonces tenemos población inicial igual a 20.600. Luego tenemos como siguiente dato en el año. Ese dato en el año, representa el año base. Tenemos un año base que es en el 2012. Aparece otro dato que dice se triplicó. Quien se triplica, quien se duplica, es la población final. Entonces tenemos como dato, población final es igual al triple de la población inicial. En este caso, nuestro dato sería 61.800. ¿Está? Para el año 2019, este es el año comparativo. Tenemos el año de comparación. Por tanto, donde vamos a trabajar el estudio. En el año de comparación, que es igual al 2019. Fíjense que tenemos población inicial, tenemos población final, pero nos falta la tasa y el tiempo. El tiempo, como lo podemos obtener, el tiempo transcurrido, es la diferencia del año de comparación menos el año base. Por tanto, serían 7 años. Entonces tenemos una sola variable. Esta variable que vamos a calcular es la tasa. Para que exista este modelo matemático, debe haber solo dos variables. La primera variable, que es el tiempo, y la segunda variable, que es la población final. Todo lo demás deben ser datos. Por eso nos da en la redacción algunos conceptos que podemos ir trabajando. Muy bien, chicos. Vamos a ir desarrollando, teniendo en cuenta la información que nos ha dado el problema. Vamos a reemplazar en la fórmula, vamos a volverla a reescribir aquí, para poder trabajar. Y colocamos población final, es igual a población inicial, por e elevado a la tasa, por el t. Muy bien, vamos a trabajar con los datos que tenemos. Y tenemos que población final es 61.800, la población inicial, es 20.600, e elevado a la tasa, que es nuestra incógnita, y el tiempo en 7 años. Muy bien. Aplicamos aquí las ecuaciones de exponenciales. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Quedándome e elevado a la 7r. Y para ello vamos a aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros, para poder bajar la variable. Por tanto, me quedaría de la siguiente manera. La tasa sería igual al logaritmo neperiano de 61.800, dividido entre 20.600, y esto sería igual a 7r. Porque el logaritmo neperiano de e es 1. Lo que multiplica pasa a dividir. Muy bien, entonces tendríamos como valor, después de hacer las operaciones, el siguiente resultado. La tasa sería igual a 0.1569. Pero, ojo, pesada y ceja, dentro de la redacción, en la pregunta A, me dice, encuentre la tasa relativa de crecimiento en porcentajes con una aproximación a 3 decimales. Como me está pidiendo que aproxime a 3 decimales, entonces yo voy a trabajar con la tasa igual a 0.57. Recordando que esta es mayor que 5, por tanto, se puede hacer el redondejo. Para responder la pregunta A, me está pidiendo la tasa en porcentajes. Por tanto, hay que multiplicarlo por 100%. Entonces la tasa sería 15.7%. Muy bien, ya tenemos la pregunta. A partir de ello vamos a armar lo que me pide el modelo matemático. El modelo matemático, recuerden, que siempre tiene que estar basado solo en dos variables. Población final, NT, la población inicial, que es un dato conocido, E elevado a la tasa, que en este caso se coloca siempre en decimales, por el tiempo. Esto es nuestro modelo matemático. Y hay que especificar en qué estamos midiendo el tiempo. El tiempo lo estamos midiendo en años. Entonces, T está en años. Hay que tener mucho cuidado con la temporización. Muy bien, vamos a responder la pregunta C. La pregunta C dice lo siguiente. Determinen qué año la población de conejos será un millón. Ese dato de un millón representa población final. Recuerden que los únicos datos que me van a dar para poder yo hacer los cálculos son las variables. En este caso, población final. final o tiempo. En este caso, me dice en qué tiempo, en qué año. Entonces, me está pidiendo que primero calcule el tiempo. Es la incógnita. Muy bien, vamos a reemplazar en el ejercicio. Ya, y pueden colocarle 10 a la sexta. Representaré un millón. Pongo 1.6, 0 seguidos. No hay problema. Cualquiera de los dos funciona igual. Muy bien. población inicial por e elevado a la tasa. Y vamos a calcular el tiempo. Muy bien. Aplicamos entonces lo siguiente. Logaritmo neperiano. Pueden reducir si desean la expresión. Como recomendación, no trabajen con decimales. Solo con fracciones. Y esto dividido entre la tasa. Muy bien. El tiempo estimado es de... Vamos a meterlo en la calculadora para verificar la información. Utilicen su calculadora científica. Y esto me sale 24.72. Pero la pregunta no es en qué tiempo. La pregunta es en qué año. Como me están preguntando en qué año tenemos que usar el año base. El año base del estudio más el tiempo transcurrido. Ese me va a dar el desarrollo de la pregunta. El resultado de la pregunta. En todo caso, recuerden que el año base es 2012 más 24.72 años transcurridos. ¿No es cierto? Y esto es igual a decir el 2036.72. Entonces vamos a aproximarlo al año 2037. La pregunta es en qué año la población de conejos será un millón. Entonces la respuesta literal, recuerden que siempre responde de forma literal, sería la siguiente. La población de conejos será un millón aproximadamente en el año 2037. Y esa sería la respuesta. muy bien chicos, con esto ya tenemos todos los ejercicios resueltos y vamos a la sección ahora te toca. Muy bien, estimados estudiantes, ustedes tienen que resolver este ejercicio muy similar al anterior. Nos vemos en la siguiente oportunidad. en la siguiente oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!